Aproximadamente 70 niños de la comunidad de Brisas del Poblado hacen un llamado especial al gobierno distrital para que les ayuden a pasar una Navidad feliz con regalos en estas fechas. Señor alcalde necesitamos que nos ayuden con regalos para nuestra Navidad porque hace un año no nos dieron nada y somos un barrio muy humilde, llevamos recursos y así nos pudimos ayudar con el pesebre y con nuestros niños, agradeceríamos mucho. Los niños de esta comunidad aseguran que el año anterior no recibieron regalos de Navidad, es por eso que hacen un llamado para que en esta oportunidad puedan pasar una fecha feliz. Esperan que el gobierno distrital dé una respuesta oportuna ante su llamado.